Los profesionales de la salud pueden examinar la visión de una persona usando varias pruebas. El examen clásico de las letras en la pared mide la agudeza de las imágenes que se crean en el ojo. Otras pruebas incluyen medir la visión periférica, medir la presión del ojo y revisar si la retina está dañada.